Amigos, les cuento, estuvimos en el Cusco, estuvimos ahí contentos de un restaurante en San Blas, Point Grain, Grain Point, punto verde, Grain Point, en San Blas sí, en Carmen Alto y por eso me ha motivado a hacer un poco de cocina, ahorita me voy a la clase de cocina, ya vamos a hacer una limonada árabe, ya con limón, hielito y con lecitina, ya voy corriendo a la cocina, voy a hacer la limonada, pasa la cosa a tu comadre, a tu tía, me voy a la cocina. Hola, hola, ya estamos en la secuencia de cocina, vamos a hacer una limonada frozen, famosa, también la llaman árabe, está reforzada, está potencializada, esta limonada tiene un ingrediente poderoso, les presento, ya, esta hierbabuena que ven aquí, ya está, de aquí salió, miren, acá está, la hierbabuena, si o no era su nombre, es buena pues, ya, qué rico que huele, ¿no? Mmm, caucao, mmm, la hierbabuena tiene efectos terapéuticos, preventivos, desinflamantes, tranquilizantes, saborizantes. Vamos a poner esta tacita de hierbabuena ya plenita en el licuador, vamos a ver, ta, 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 la hierbabuena adentro. Ahora aquí van limoncitos que ya están partiditos en dos, si son más chiquitos pueden meterlo con todo. Este limón va con todo, con pepa, con cáscara, con todo. Cuatro limoncitos y los limonados que van, los hielos, ¿no? Un puñado de hielos, esos son cuatro o cinco hielitos adentro. Eso. Luego va el agua. El agua hay que bendecirla, ya, ofrecer, agradecer, porque el agua tiene memoria, ya lo dijimos con Masaru Emoto. El agua se puede magnetizar en tu plexo solar. Tienes un sol, una foto del sol en la cocina, fabuloso. Vamos con el agua. Son más o menos cuatro tazas de agua que lo cubran. Ahí está. El agua siempre es bendita. El agua filtrada, tenemos filtro acá, mucho mejor. Si no tiene filtro, tres días que se asiente y con una jara sacas y luego el fondo es para trapear la casa. Los metales pesados, pues somos un país minero, pues. Cuidado con el agua pesada. Bien, acá tenemos un ingrediente importante que es la lecitina de soya. En soya entran a YouTube, ahí tengo un especial que he hecho que el cerebro, su peso es lecitina, protege al cerebro, es un hepato protector, protege al hígado y quema la grasa. O sea, no es que quema, sino emulsificante de la grasa, lecitina. En el mundo entero se consume lecitina. Los ojos medio amarillos, la esclera lo aclara y a la limonada árabe le da un punto especial como un ponche. Y al licuar se ha dicho, vamos a ver. ¡Listo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico que huele! Bueno, vamos a, vamos a poner, a ver, acá tengo un color grande. Vamos a ponerlo acá de frente en el grande. ¡Eso! Bueno, hoy de la parte blanca del limón, ¡ah! Se ve buenazo. Acá, por donde dice sol, se abre, ta, 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 y se echa, como es para tres personas, podemos poner dos sobrecitos. Como tiene stevia, por eso que lo que tiene diabetes, esto es espectacular, tiene stevia. Tiene bicarbonato, mucho la efervescencia. Entonces, esta misma cucharita, lecitina, hago un batido acá. ¡Eso! Esto es una maravilla. ¿Ves? ¡Mire! ¡Guau! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gracias, gracias, 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 Elena! Nos ha estado dirigiendo acá, ha estado de productora, Elena. ¡No, pero es una delicia! ¡Ya me provoca probar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Vamos a ver, Elena! ¡Vamos a brindar! ¡Salud a mi equipo de producción, Elena! ¡Gracias! ¡El buque ya está! ¡Huele rico! ¡Tiene olor! ¡A ver, tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Guau! ¡Mire, un ponche! ¡A ver! ¡Salud, Elena! ¡Por el amor que sana! ¡Por el amor que sana! ¡Por la sabiduría que ilumina! ¡Por la sabiduría! ¡Y por la verdad que libera! ¡Y por la verdad! ¡Por bien de salud! ¡Por el magnesol! ¡El sol es retenido! ¡Gánate su magnesol, Elena! ¡Gracias, doctor! ¡Salud, amigos, ah! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡No! ¡A ver!